Ese cuerpo que el amor no duele, no me digas que el amor no duele, no me digas que te llena el corazón Le di mil vueltas y mi vida ya lo confirmó, lo tuyo es de pura lengua, tantas palabras y poca acción Pagarás la cuenta, lo que te di nunca fue un favor, yo quiero a alguien que me quiera y de tus falsas se pisa en luz No voy a negar que yo te amé, no voy a mentir, te extrañaré Pero hay heridas que sanan, otras que desangran, yo nunca volveré Ese cuento que el amor no duele, no me digas que el amor no duele, no me digas que te llena el corazón Yo ya lo creo en cuento, no me digas que el amor no duele, de seguro te lo di con atención Oh, 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 así que acá te levámonio Oh, 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 ah, sí que acá te levámono Oh, 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 oh No vi tan irresistible, tan grande fue la atracción Y ahora que te conozco, eso más grande es mi decepción Yo te seguí en la cueva, nunca te puse una condición Tiento tus proezas, todo tu labia y tu rostro al gol No voy a negar que yo te amé, no voy a mentir, te extrañaré Pero hay heridas que sanan, no caes de sangre Yo nunca volví a creer, ese cuento que el amor no duele No me digas que el amor no duele, no me digas que te llena el corazón Yo te lo llevo en cuento, no me digas que el amor no duele De seguro que te tengo una canción Así que para llevamos Dios Así que para llevamos Dios Yo ya no creo en ti, me cansé de sufrir Pero hay heridas que sanan y otra vez